¡Pu! ¡Pero! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Pero qué cojones! ¡Estás oligado! ¡Pero no, oligado! ¡Usted es macon! ¡Buenos, chicos! ¡Qué tal estamos! ¡Mi nombre es Magix! ¡Estáis y me calizamos de vuelta! Como veis, nos encontramos en un nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis? Y estoy perfecto. Hoy os traigo un vídeo bastante divertido, cómico, dentro de lo que cabe. Pero yo creo que esta introducción es necesaria, porque resulta que con hoy le hicimos un vídeo para su canal en plan así de coña y tal y cual. Y para mí hemos hecho otro, como digamos, para que concuerde con ese mismo vídeo, pues hemos hecho que en el primero parecía que yo tuviera hacks y en este segundo demuestro que no tengo hacks. Como digo, no deja de ser un punto de vista cómico, así que lo digo por si alguien se lo llega a tomar muy en serio. No es algo serio, ¿vale? Estamos de coña completamente. Y pues eso, dicho esto, y sin mucho más que decir, voy a poner una meta antes de irme, ¿vale? O sea, ahora mismo me estáis viendo, con lo cual, lo siento, sé que ha faltado poco para que no me escuchaseis decir meta. Pero lo habéis hecho, así que como habéis escuchado decir meta de likes, tenéis que dejar like. Y es que es un contrato que firmasteis la primera vez que entrasteis a YouTube. Así que no es broma, es mentira, hay que a ver si se lo toma alguien en serio y me demandan y me voy a la cárcel. No quiero, pero sí quiero un like. Un like si lo quiero, ¿ves? Me gustaría mucho. Así que a ver si podemos llegar a 2.500. Dicho esto es mucho más que decir, 2.500 likes como meta, disfrutad mucho del vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao. Escucha, me lo he quitado todo, ¿eh? De verdad. No tengo nada. Vale, ok. ¿La espada tendrás, no? Eh, no, tampoco. Pero da igual, ¿no? Ah, sí, con el puño. Vale, venga. Uy, esa espada que no he visto. Venga, vamos, entonces como. ¿El bloque sí, no? ¿O no? Mike's hacker. Mike's hacker, confirmados. Voy a demostrar que no tengo cheats, tío. A ver, vamos a verlo. Pero una pregunta es la siguiente. What? What? Yo he estado empezando mal, ¿eh? Eh, eso no me ha gustado. Ese doble. Holy Gamer Z. Estoy más rápida. What? Me da igual. No puede ser. Me has pegado desde Roma. Llevo kill aura. El kill aura de los rumanos. Rumano. Vale, vamos a ver. Rumanoides. Escucha, pero así me pegan los hackers, o sea, los italianos. ¿O cómo? Bueno, me pegan con la mano, sí. Es que no me sale el... ¿Pero sabes cómo estoy poniendo la mano en mi casa? Como un italiano. Sí. Claro. Yo también. ¿A que te gano así? Ya verás. Uy, como he volado ahí, ¿no? Madre mía, el KB Modifier no me funciona bien, tío, hoy. Me funciona mejor los X vídeos. Tío, no. ¿Qué es esto? Me has estabilizado emocionalmente. Tío. Venga, compañero Vajax. No se vale. ¿Dónde está el healing? Ahí no. No se vale. No se vale. No se vale. Ahí ya está, ya me he cabreado. Ya está, ahora me pongo en modo tryhard, le doy a la R y empezamos la fiesta. ¡Vamos! Te vas a troglear ahora, ¿no? Hombre, ¿qué te crees que hice en tu vídeo? A ver, ¿qué te crees que hice? No sé, ¿qué hiciste? No tienes cojones de hacerme eso, tú. ¡No! Holy Gamer. Hola, amigo. ¡Hostia! ¡Hijo de Aquiles! ¡Uf! ¡Uf! Vale. Aquí se está demostrando que Madix lleva hacks completamente. Lleva un bad. Pero si lo estoy grabando. Es al contrario, es la prueba definitiva de que no llevo. ¿O no? Nada, yo... Bueno, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, no sería la primera vez que alguien hace un directo con hacks. Pero... Pero bueno. ¡Ay, Magix! ¡Ay, Magix! El pasado es pisado, tío. ¡Ey! ¡Suka pompa! ¡Suka pompa! ¿Luca? ¿Lucas? ¡Lucas Graham! ¡Lucas Graham! ¡Que no me gusta tu single, tío! No me gusta esto, ¿eh? No me está gustando un pelo. Te lo digo. Claro, no me está gustando porque ahora como no te puedes moverte hacks porque estás grabando, te gano. Pues es lo que ocurre. Pero escucha, ¿cuánto vamos? Piénsalo, piénsalo. A ver, ¿cuánto vamos? Lo piensas y me lo dices. ¡No! ¿Qué dices? Este juego está mal hecho. Estos parámetros están... Están mal, están mal. ¡Ah! ¡Toma! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! El primer Best of Five lo he ganado, Magic. Lo siento, compañero. Gracias por decírmelo, tío. No lo sabía. Estaba aquí confundido pensando y... Te lo digo en plan para que lo pongas en el vídeo. Vale, vale. Yo nací para ser hijo de Esparta y de Aquiles. ¿Qué coño? Venga, vamos. Vamos, vamos. Estás muerto, desgraciado. ¡No! Acabaste... ¡No! O sea, ¿no sabes qué error has cometido al ganarme dos partidas? O sea... ¡Hacker! No, hacker, tú. Que me estás pegando más. No, te estoy llamando hacker por mi vídeo. Ah, claro. Pues muy bien. Pues me parece perfecto, tío. Te lo digo. Es como la rabia resentida, ¿sabes? Que sale a la luz, en plan... ¡Oh! Ahora mismo mi cabeza no está pensando, no está procesando. No, ¿verdad? No. Estás simplemente perdiendo. Así es que me... Madre mía, madre. Es por favor. Mira, qué desgraciado. Te vas a cagar. Vas a saber lo que es. Es cojono. ¡No! 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 No, no lo digo yo. Que te estaba ganando y ya no te gano. Bueno, sí, sí. Te estoy ganando todavía. ¡Pum! ¡Ostras! Más dais de Roma. Esos son tus hits. ¡Pum! ¡No, mi nuevo hacker me estás hecho, Magix, tío! ¡Qué bochitz! Pero ahora sí sigues ganando, ¿no, pequeño? Muy bien. Muy bien. No, no. Si yo en mi vídeo te gané, aunque usas los hacks. O sea, ahora tú tienes el mérito de que estás ganando a un hacker. ¡Oh! ¿Y ese salto espartano, tío? Ese es el salto... El salto doble hit. Mira. ¡Olo! ¿Has visto dónde has ido? No. ¡Mira dónde has ido! ¡Al infierno! ¡Oh, no! ¡Al inframundo te vas a ir! ¡No! ¡Compañero Magix! ¡Estás muy fuerte! Tío, es que no fallo un cañazo, ¿eh? Cuando me digo ir. ¡Es claro que no fallo, tío! ¡Es que soy player! ¡Player! 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 Pero lo has pañado, ¿eh? Tío, es que soy un humano. Tengo mis errores, como todos los humanos. O sea... Bueno, yo es que el error... Yo también tengo errores, ¿eh? No te creas. Podría jugar perfecto, pero tampoco quiero humiarte, ¿sabes? O sea, yo juego con errores, pero ¿sabes quién se... ¿Quién se... ¿Quién se... ¿Quién se... ¿Quién se... Yo tengo errores, pero se encarga mi aimbot de corregirlos, ¿sabes? ¡Aaah! ¡Vaya! ¡Oh! ¡No! ¿Qué traes al tiempo la caña? Reconozco que ese hit ha sido muy raro. Bueno, como el 80% de los hit se estoy dando. Dando. Te voy a hacer la de la... La de la... La de la... Atención. Sí, la de la... La de la de la... ¡Ah! ¡Oh! ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡No, tío! ¡Me cago en la mierda, mierda, tío! 1, 1, 1, 1 No, no aproveches, he dicho que me dejes No que aproveches de mi De mi poca estabilidad mental Eh, eh, eh Eh, me has glitcheado Me has glitcheado, tío Déjame, estás más low Pum Venga, tío, glitcheándome, ¿sabes? Me has quitado media vía glitcheándome, tío Es mentira Pues me has puesto bloques en el pie No Eres un tramposo, tío En el pie, ¿cómo que en el pie, cabrón? En el tacón de Aquiles Me había glitcheado, ¿no has visto? No ¿Qué dices, Oli? Oli, no es verdad lo de los bloques, eh No, no, estás muerto ¡Mirale! ¡Qué puto asco vas, compañero! No, pero no, es que si me pegas con el strike, paso Yo sé que paso de ti, tío Mira, ¿qué hacker? Yo no estoy haciendo nada Es el aimbo, te lo he dicho Yo no hago nada ¿Por qué solo te he quitado media ahí, tío? Porque sí, porque eres hacker No puedo O sea, es que yo te confirmo una cosa Que eres un guarro de mierda, tío Ah, vale Pero eso ya no es lo mismo que ser hacker Bueno, también eres hacker Lo de lo guarro Ya sé Es una cosa que no la puedo demostrar En plan Que no la puedes desmentir Es otra cosa Eso, eso No te la puedes desmentir Porque, a ver Los bloques Aunque no soy yo, eh O sea, los bloques no los pongo yo No, los pone el aimbo Claro De bloques Pero, mírate Hostia, no has regado como Marky No hagas eso Que es mi debilidad, tío ¡No! ¡No! Es que te ha regado como Marky Tío, así claro que puedes hacerme reír, cabrón Pero, ¿qué te ha doleado, tío? ¡Nadie puede jugar así! Es el puto Marky que ha regado Venga Hola, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Estás bien tú? ¿Una tónica? ¿Un cafelito? ¿Un café? Serán, por favor, 3 euros Mira, 8 euros 45 euros, tío Venga, ya Estoy muerto ¿Qué es eso? Llevas DNS, tío Sí, DNS Llevas DNS, tío Nintendo DNS Ya está Pues, ¿ah, no? Que me queda otra oportunidad, ¿no? Una más Y si te gano esta Ya serían 2-1, eh Ya no serían 1-1 Pero si me ganas tú por el contrario Serían 2-1 por ti, ¿sabes? Vale, claro, claro Entiendo Mira, te voy a hacer la táctica del escondite Oye, no te estras pejedando, ¿no, cabrón? Tío, la quito el rato Hola, una L mini No, no, no Estoy tirando, de hecho O sea, si me vayas a manzar en la mano Es porque la estoy tirando Sí, sí Lo estás oliendo, ¿no? Estoy oligame haciendo A ver Cuidado Tío, este ñordo que has puesto aquí Ya me hace chocar, tío Vámonos aquí Desconcentra, tío Esta mierda Sí, tío Es que te ponen esto así Y dices, venga, vamos a peopear O sea, es como así Y luego así Es como un ñordo Mira, intenta entenderlo No te pego A ver, a ver Voy a entenderlo Te lo digo, te lo digo Esto Tiene una interpretación un poco abstracta Teniendo en cuenta los bloques Y la similitud entre ambos Pero A lo mejor Se trata de una atmósfera Cuántica, ¿no? Pero una mierda, ¿sabes? Eso también te puede ser Pero no estoy seguro De hecho Y si miras para allá Es una L, tío Es verdad Es una L con Como con ramas, ¿no? ¿Verdad que tiene ramas la L? Sí, tío Tiene ramos Sergio Ramos Ja, 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 ja Venga, hombre, ya Ya, ¿eh? Ya Ya, ¿eh? Hola Hola, yo sé aquí Hola, yo sé ¿Qué dices? ¿Eh, qué está pasando? Estoy en medio Ya, o sea Hago una captura Se me puto La de el puto Oye, que ha sido ya Si pueden pasar más cosas Por favor Que me pasen, tío Que puto asco, tío Que puto asco Se me ha ido todo el inventario He hecho una captura De mirar para Roma Y encima Estaba cinco segundos En matarme, tío Encima de hacker manco, tío No puede ser No puede ser No puede ser ¿Quieres aceptar el... ¿Qué acaba de pasar? A ver Espera Tío, que mina cascos, tío A ver ¿Hola? All right All Gamers ¿Cuánto vamos? 2-1 Vale Era no, era para saberlo Bueno, más que pasarelo yo Para saber si tú lo sabías ¿Sabes? Filipollas Eh Puto hacker de mierda ¿Por qué? A ver, te estoy pegando normal Me estás pegando tú más, de hecho ¡Eh! ¡Eh! ¡Se acabó! Lo que se daba No, sí, se acabó Se acabó Se acabó, se acabó It's fucking over Vale, vale, perdón Este ya es otro All Gamers, ¿no? Este es otro Soy Dante, tío Pero El renacido, tío Mírate, mírate Mira cómo vienes enfuscado, tío Yo me voy, tío Yo paso de estar contra ti Te lo digo ¿Pero qué es eso? ¡Qué locura! Es el dios de los bloques, tío Míralo Míralo Y te pega igual Porque tiene todo controlado Pero a veces se descontrola un poco la cosa Oli Oli ¡Eh! ¡Oli! 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 ¡Gamericita! ¡Oli! 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 Se está riendo Pero está disfrutando más que nunca, ¿sabes? ¡Toma! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¿No has visto ese comeback, tío? Me he dado cuenta, me he dado cuenta Lo he presenciado, ¿ves? Yo creo que merece un minuto de silencio, ¿eh? Espera, espera, un minuto de silencio Va Una Dos Tres Ponte, ponte así de lado Ponte, ponte, ponte de lado Ponte, ponte así de lado Que me vas a pegar Que te conozco ¡Hijate puto! ¿Cómo me conozcas? ¿Cómo me conoces tanto? ¡Hijate puto! 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 ¿Cuandoz? ¿Cuandoz… ¿Cuandozka? ¡Trumska, 오늘은ka, patronska, patronska? ¡Patronska, patronska! ¡Si! ¡Si! ¡Claro que si, tío! Me has probado desde el cielo ¡Claro que si! ¡Como un ave rapaz voladora! Oye una pregunta Recuerdo ¿Cuál es? No me acuerdo No, no tengo ni puta idea En cuanto veas que hemos ido a la calle En plan Ya estaría Venga, venga, dale Cuando decía dale no me refería exactamente a eso ¿Sabes? Confiamos en G-T, Magix No puedes hacer G-T porque te voy a remontar Atención, a que te gano Mil euros a que te gano Mil euros, ¿no? Si te quedas quieto ahí y me haces ghost kill, pues no puedo Ghost kill Ghost kill, le ría Venga, compañero ¡Lo vamos a la calle! Vas con lag Vas con lag ¿Sabes qué significa esto, no? No, no, significa otra cosa Significa DNS nigerianas Tío ¿Nigerianas? A ver, mi DNS es que mi compañero Está jugando al LOL Pues es buena esa, eh Joder Vale, vale, pues dos a dos, ok ¡Dos a dos, compañero! Voy a ganarte la partida, te lo juro por mi puta vida Ven aquí, cabrón, ven aquí Oye, pero se los quiero porque te he motivado tanto de repente Porque sé que voy a ganar y si gano, pues Pues me voy a llevar el trofeo a casa Vale, vamos ¿Te gusta ese doble hit para empezar la partida, no? Me ha encantado, tío Me ha encantado, te lo digo Pero no pasa nada porque es que Otro doble hit, si quieres seguimos la partida O sea, no sé, si quieres puedes salirte y llorar y desconectarte Hola compañero, ¿qué tal? ¿todo bien? ¿Compañero? ¿Compañero? ¿Compañero eres tú? ¡Compañero! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Está dobleado! Hola, he llegado, ¿qué pasa? Hey, yo Yo, ¿qué tal, bro? ¿Qué tal, bro? Oh, buen試o, ¿eh? You tried, it's alright Tío, maníquese ¿Me has hecho un gt en la anterior? ¿Qué coño, tío? Tío, ¿no? Así no se puede, ¿eh? Te lo digo Tío, es que cuando no usas hacks Se nota, tío Claro, es que le voy dando aquí Yo lo tocleo bien Eso es como un piano, ¿sabes? Le va dando la G Y a la F Pero no sé, a veces ¡Oh! Oli ¿Qué? Está grabado Está grabado Que gilipollas Que no estabas ni subido Y yo estaba aquí Y me has dado Bueno, pues te pego desde abajo Te pego en los pies Los pies, en los pies Dice el cabrón En los pies Low ground ¿Tienes el low ground? O te tengo que explicar Cómo funciona el low ground Mira, esos doblegis Que me estás pegando Todo el rato ahora Mira ¿Qué te pasa? Tío Paso ya Si gano esta Ya nos vemos en la calle Si gano esta Si gano esta Vaya y es confirmado Pero no vas a ganarla O sea, déjate Porque nadie puede pegar así Déjame ¿Qué es esto? ¿Qué hace multicolor? ¿O qué? Mira, mira, mira No No ¿Pero qué cojones, tío? ¿Pero qué cojones? ¿Te has dobleado? ¿Me te has dobleado, tío? Me haciéndole una voz de Marky, tío Tío, puto Marky Tío, está saliendo más en este vídeo Que cuando viene al canal No, pero te has dobleado, tío O sea Ahora mismo me has pegado Como en mi puto vídeo Te has dobleado, hermano Ya lo sé, tío Es que es lo que te digo Cuando me callo, me dobleo ¿Por qué tengo 19 corazones? ¿Y tú? A ver Ey No, no me pegues, eh No ¡Oye! Déjame ver tu hipa Igualdad de condiciones Vale, va Ya estamos Vale Seguimos iguales Pero ahora algo así Uff Se me ha dolido en la cabeza Tío, me ha salido tu logro Tío, si te da demasiado bien hacer logro No me hagas esa mierda No, pues no me ha salido la mierda ¡No me ha salido la mierda! ¡Pum! ¡Pum! ¡Sanuda! ¿Qué hacemos en la calle, tío? ¿Significa esto que hemos perdido? ¿Significa esto que has perdido, compañero? He perdido He perdido He perdido Tres, dos He perdido He perdido Bueno, está bien, ¿no? Hombre, mira Es que ni he hecho ADL de tú En tu vídeo perdimos Dos, tres Y en este Dos, tres Lo mismo Lo único que en tu vídeo perdiste tú Y delante de tus subs quedaste como un pringao Y ahora he hecho lo mismo, tío ¡Chócala! ¡Ué! ¡Pero, pero! Hay una diferencia Hay una diferencia A ver Tú en el mío hackeaste Y en este no ¡Eso no lo sabemos! ¡Uh! Ah ¿Qué quieres? ¿Cara SS? No, no vamos a hacer SS Porque a lo mejor encontramos cosas que no son hacks Dicho eso, chicos Y si hay mucho más que decir Nos vemos Nos vemos en el siguiente vídeo El próximo No cuenta ¡Chau, chau!